Como parte de las acciones intermunicipales en materia de seguridad para la zona metropolitana del Valle de Toluca, el alcalde de Temoa y Efraín Victoria Fabián puso en marcha una serie de operativos y revisiones en los principales accesos a este municipio. El director de Seguridad Pública Municipal, Daniel Guadalupe, informó que se estarán llevando a cabo revisiones a vehículos y personas en coordinación con diversas corporaciones de seguridad en las carreteras que conducen a Temoaya. En este momento estamos llevando a cabo el operativo coordinado con los diferentes municipios que comprende la primera región, que es Toluca, Almoloya, Sinacantepec, Metepec, Villa Victoria y obviamente Temoaya. Asimismo señaló que este tipo de acciones es para efecto de prevenir el incremento del índice delictivo en el municipio. De prevenir el índice delictivo que guarda Temoaya, previniendo, previendo el ingreso de otras personas ajenas a este municipio. En este tipo de operativos se revisan entre 400 y 600 vehículos diariamente.